Muy buenas chicos, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo En el día de hoy venimos a hablar sobre Robin Hood y Shiba Inu Estas dos, bueno, estas dos cositas que no pueden ir juntas porque si lo hacen la gente enloquece Antes de esto, quiero recordarte que tenemos un sorteo de 100 USDTs en el canal en el cual puedes participar Si quieres, para hacerlo simplemente tienes que estar suscritos en este canal y dejar un comentario o en este vídeo O en alguno de los vídeos que subamos en esta semana De esta forma ya estarás participando y el lunes o martes de la semana siguiente daremos el resultado Si quieres saber quién ha ganado los sorteos anteriores en la pestaña de comunidad vas a tener todos los resultados o muchos de ellos Así que nada, pásate por aquí y echa un vistacito para ver si eres uno de los ganadores Dicho todo esto, podemos ver como hoy tenemos por aquí a Shiba Inu que ha caído bastante Es decir, durante su máximo histórico hemos tenido una fuerte caída Luego todo producido por, bueno, por nuestro gran y querido Bitcoin Aunque a momento de ahora podemos ver como, bueno, estamos frenando Es decir, ahora estamos en una especie de periodo lateral Y vamos aquí unos días que simplemente, bueno, perdemos algo de valor, perdemos un poquito Pero bueno, al fin y al cabo seguimos en esta línea lateral que tanto nos gusta Y ojalá desde aquí, como digo, hagamos una acumulación de dinero y consigamos salir otra vez a la alza De momento estamos por aquí que tenemos, bueno, bastante holder No perdemos holders ni un solo día Así que esto es una gran locura y está muy bien Quiere decir que por mucho que el precio está cayendo La gente no está perdiendo la confianza en esta gran criptomoneda Y esto, pues a la larga hace que, bueno, que más gente diga Está perdiendo el precio pero yo confío en ella Es más, me encantaría ver la media del dinero que tiene invertida la gente en Shiba Inu Porque estoy seguro que cada vez tienen más dinero Porque seguramente estén utilizando estrategias para poder bajar esa, bueno, el punto que tenían de venta En el que habían entrado, pues hacer que baje esa media, ¿no? Es decir, yo en mi caso, por ejemplo, entre alrededor de los 6.000 puntos aproximadamente Pues yo debería de estar invirtiendo más dinero ahora que está en un precio bastante bajo Para que la media de entrada sea más bajita Y en el momento que se recupere, pues ya tener mayor beneficio Y empezar a ganar dinero antes de tiempo Y no tener que esperar a que llegue casi a esos máximos históricos Entonces, ¿qué es lo que tenemos el día de hoy? A pesar de que Robinhood ha salido diciendo que no va a listar ningún token Hasta que no esté bien regulado y sepa todo a ciencia cierta sobre él Que en esto también se basa en, entre comillas, Shiba Inu Ya que salió en una entrevista en la cual le preguntaban Pues simplemente nos han dicho que somos una empresa altamente regulada En una industria que está altamente regulada Y me encanta como hacen hincapié en que está todo muy bien regulado Y creemos que es importante obtener un poco más de claridad de los reguladores Yo en mi caso pienso que después de todo el lío que tuvieron con Dogecoin Por muchas ganancias que tuvieron, luego tuvieron bastantes problemas legales Con el hecho de que bloquearon las cuentas Y hicieron diferentes historias Para que la gente no pudiese retirar el dinero En el punto más alto que hubo en ese momento sobre Dogecoin Porque si no, al final lo que estaban haciendo Era perder bastante dinero Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Hoy nos ha salido Robinhood El cual en una de sus cuentas oficiales nos han dicho No hemos hecho ningún anuncio con respeto a, bueno, todo esto lo que venía siendo de Shiba Y cualquier otra criptomoneda Y por aquí abajo, pues la gente le estaba diciendo, bueno, diferentes historias Esto, perdonar, he dicho que ha sido hoy No ha sido hoy, perdonar O sea, a esto me quiero referir que pusieron el comentario Que como digo, nos han dicho que no la listarían de momento Luego ha salido el comentario Y ahora ha pasado esto de aquí Y es que ha habido que nos han puesto esto de Robinhood El cual nos han dicho que Robinhood Markets acaba de anunciar Nuestros resultados financieros del cuarto trimestre y del año completo Y podemos ver como toda la gente que hay comentando Son sobre cosas de Shiba Inu Es decir, un 99% aproximadamente de los comentarios Me he estado leyendo bastante de ellos Son todos sobre Shiba Fijaros, Shiba Tenemos a Shib Tenemos una cuenta de Shiba Nos dicen por aquí de Shiba Token Tienes que añadir la cripto Tienes que, o sea, muchas cosas O sea, por ejemplo, es que es alucinante La cantidad de gente que le está diciendo Que cuando va a estar Shiba Inu Que cuando la van a listar Y es que la gente está aquí La Shiba Army apoyando a más No poder Y metiendo aquí fuerza Como si no hubiese un mañana Y esto es lo que tenemos que hacer Todos los que estemos viendo este vídeo En el día de hoy Tenemos que ir en contra de Robinhood Y empezar a ponerle Y a publicarle cosas Diciéndole Lista a Shiba Inu La queremos aquí Ya que, como digo No pienso que este El precio vaya a explotar exponencialmente Y hagamos un por 10 Un por 100 O cualquier barbaridad de este estilo Simplemente porque nos listen En esta plataforma Pero sí que va a ser muy bueno Ya que, como digo, tenemos plataformas En la cual, por ejemplo Change.org Tenemos más de medio millón de personas Firmando conforme quieren que nos listen Así que, al fin y al cabo Hay bastante gente queriendo esto Sí que es verdad Que no vamos a tener El mismo apoyo Que si hubiese sido al principio Que en el cual Pues la gente no conocía esta cripto Y haberle dado esta explosión De viralidad Pues hubiese ido muy, pero que muy bien Pero a momento de ahora Como digo También va a ir bastante bien Ya que las personas Que no sabían si invertir o no O que tenían algo de miedo Al verla listada En su exchange favorito En este broker Que en esta cuenta Pues al final van a decir Sí, pues me quedo O voy a invertir más Ya que esta plataforma También lo acepta Ya que hay mucha gente Que se basa para ver La legalidad de un proyecto O ver si un funcionamiento Se basa en parte En donde está listado O en qué sitio La están aceptando O qué personas Están metido en ello De esta forma Saben y tienen en cuenta Pues si quieren invertir O no Por algunas de las cosas De si les gustan O no Entonces en este caso Quiero saber Qué pasará Ojalá en este 2022 Como digo Nos lleguen a listar Y lo que quiero que hagáis Es que todas las personas Que estéis viendo este vídeo Pues vengáis a este tweet El cual está en la propia página De RobinJuta O sea, la oficial Que tiene 800 y pico mil seguidores Pues paséis por aquí Porque nos tenemos por aquí El mensaje Y que todos pues le digamos Oye, lista A Shiba Inu Igual que está haciendo Toda la gente por aquí Que nos está diciendo Shiptoken Bueno, en diferentes historias Como digo Toda la gente está diciéndole Que nos listen Así que lo que tenemos que hacer Todos es llenarle Todo este Bueno, vamos a intentar Llenarle este post Diciéndole que nos listen Siento mucho ser pesado Al igual que mucha gente Está con todo esto Pero sabemos que esto Es una muy buena salvación Para lo que viene siendo Shiba Inu Y gracias a esto Podemos llegar a hacer Que el precio Llega a subir exponencialmente Y tengamos algunas ganancias Como digo No es que nos vayamos A hacer ricos Ni millonarios Pero si que podemos llegar A conseguir un por dos O un por cuatro O un por tres Algo así En el momento que nos listen Como os he dicho En más de una ocasión En el momento que pase esto Mi opinión personal Lo que yo mismo voy a hacer Es simplemente Invertir en futuros Es decir Voy a coger el token En Binance simplemente Y en el momento Que vea una noticia De cuando va a estar listado O cuando se prevé Que va a pasar O cualquier cosa Yo voy a asumir Una operación De bastante riesgo Con un apalancamiento Bastante alto Y voy a hacer un long Haciendo que con el momento Que nos listen Que empiece a haber Movimiento del token Este token va a subir Y me voy a poder llevar Bastante dinero Como digo Voy a utilizar apalancamientos Bastante altos No recomiendo hacerlo Y menos si eres experto O no tienes idea De lo que estás haciendo O simplemente Si lo único que quieres Es hacer dinero así de rápido No te aconsejo hacerlo Porque puede también Salir al revés Puede ser que la gente Se cabree con la aplicación Porque salga alguna cosilla mal O cualquier cosa Y puede ser Que el precio Empiece a caer Y acabemos perdiendo dinero No es lo que se prevé No opino Que vaya a pasar esto Pero como digo No soy asesor financiero Ni tampoco estoy estudiando Tanto el mercado Como para saber exactamente Lo que va a pasar En cada uno de los momentos Pero si que digo Que bueno Que esa será mi opción Y como voy a invertir Si os pasáis por la web De ellos Como digo Pues nada Nos dicen exactamente El dinero que han tenido Las ganancias que han tenido Lo acumulado Los nuevos usuarios Que consiguen cada mes Y todo Y esto pues la verdad Que no está nada mal Por ejemplo Tenemos por aquí Que nos dicen En el 4 de 2021 Y podemos clicar por aquí Para ver que es lo que han obtenido Como les ha ido Que es lo que han hecho Y todo Y así que está Bastante bastante guay En mi caso Como digo No entiendo Porque aún no han listado A Robinhood Bueno a Shiba Inu Si que es verdad Que nos dicen esto Que bueno Al fin y al cabo Querían Cualquier token Que tengan listado Pues que esté bien verificado Al fin y al cabo Listaron a Dogecoin Así que no entiendo Por qué no pueden llegar A listar a esto A lo mejor es que tienen Un trato o algo Con Dogecoin Y por eso no aceptan Alguien de la competencia La verdad que no lo sabemos Pero esperemos que en un futuro Acabar listados por aquí Dicho todo esto chicos Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis un buen me gusta Que os suscribáis Y nos vemos en próximos vídeos Con más informaciones Sobre criptomonedas Y sobre todo Este mundo Que veo que os encanta A vosotros Y a mi mismo también Dicho todo esto Nos vemos En el próximo vídeo Un saludo Y hasta pronto